Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del primer partido del Barcelona en Champions de esta temporada contra el Borussia Dortmund, hubo muchas interrogaciones. ¿Por qué el equipo juega mal? Sin estrategia ni táctica. Sin dominar. El centro del campo muy lento. Y sobre todo, sin presionar a rival. Y eso que el Barça dispone actualmente de una de las mejores plantillas del mundo. Sin lugar a dudas, el culpable número uno es Ernesto Valverde. Pues atención a esta noticia. Según una fuente deportiva belga, la paciencia de la directiva del club con el chingurri se está agotando. Ven que el equipo sigue jugando mal en Champions, a pesar de los grandes refuerzos, y que Valverde no está capacitado para ganar la Champions League. La misma fuente afirma que Bartomeu ya ha contactado con Bob Martínez y que su idea es presentarlo como nuevo entrenador del Barcelona antes del fin del año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.